Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando por qué el Minecraft LAN no os está funcionando. Entonces, bien, el error más común es que primero de todo, bueno, primero de todo le hayáis mandado mal la IP, ¿vale? Pero vamos a suponer que no es ese caso. Entonces, el primero error más común es que no estáis dentro de la misma versión, ¿vale? Luego, pasando de eso, uno de los errores más grandes que solemos cometer es que dentro del apartado de Wi-Fi, ¿vale? Es decir, vamos a ir al apartado de buscador y vamos a buscar Network, ¿de acuerdo? Y se nos va a abrir esta ventana en el apartado de Properties, es probable que la tengáis en público, ¿vale? Pues es bastante recomendable de que la tengáis en privada, ¿vale? Y de esta forma, vuestro ordenador sí que va a poder ser capaz de ser rastreado por otros ordenadores, ¿vale? Entonces, esto nos puede servir para encontrar otros dispositivos o para que otros dispositivos nos encuentren a nosotros, ¿vale? Entonces, esta es la configuración más importante. Luego, puede ser que vosotros tengáis antivirus que os estén molestando, entonces los podríais llegar a desactivar, ya que obviamente un antivirus, al detectar que otro ordenador está intentando conectar con vosotros, aunque sea para entrar a un servidor de Minecraft, el antivirus no sabe que es para entrar a un servidor de Minecraft y por lo tanto, lo que hace el antivirus es bloquear esa conexión, ¿vale? Entonces, probad de desactivar los servidores, probad de poner la configuración que os acabo de decir y realmente poco más. He visto alguna que otra ayuda, así muchísimo más interna dentro del código de Java y tal, ¿vale? Si todavía tenéis problemas y tal, mirad ese tipo de configuraciones, yo no la voy a poner aquí porque es demasiado técnica y muestra demasiados datos, ¿vale? Pero con estos errores, normalmente, yo siempre que he tenido bastantes errores con el tema de la IP, con estos errores se termina solucionando. Y si no, muy a malas, lo que puedes hacer es reiniciar Minecraft, ¿vale? Más que reiniciarlo tú como jugador, lo reiniciáis los dos, tú y la persona que quiere entrar, ¿vale? Y con ese tipo de soluciones, bueno, con ese tipo de soluciones, sí, se termina solucionando el problema. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el futuro vídeo. Chao, chao.